hoy vamos a hacer una linda bolsita que te va a ayudar a llevar todas las cosas que tú quieras cuando sean pequeñas tu maquillaje tu cell phone tu miles de cosas que acostumbras llevar en la parte de atrás tiene una bolsa externa hecha con puros cuadritos si los ves que son muy pequeños y dices cómo los voy a hacer no te preocupes yo tengo una idea que te va a ayudar a hacer colchas de cuadritos de una manera muy fácil en el frente de la bolsa tenemos nuevamente un trabajo de aplicado y dos tipos de acolchado siguiendo el diseño de la tela o marcando líneas para que hagas estos cuadritos y un acolchado libre siguiendo la forma de las piezas aplicadas vamos a empezar y bienvenida si aún no tienes inscrito a mi canal inscríbete haz clic en la campanita para que te avise de los nuevos vídeos que voy subiendo y mil gracias a todas las personas que se están sumando cada vez somos más las que no estamos haciendo cosas lindas con el patchwork bienvenidas empezamos como primer paso vamos a cortar primero todas las tiras y las vamos a coser a máquina para formar estas tiras hechas por tiras el siguiente paso que vamos a hacer es ponerlo en nuestra tabla de corte y vamos a marcar con la regla una pulgada y media y vamos a cortar haciendo buena presión y vamos a tener entonces tiras pequeñas que las vamos a ir alternando para que no nos queden los cuadros en el mismo sentido y vamos a coser tira a tira y vamos a planchar bueno aquí ya tengo la parte de los cuadritos ya armada como puedes ver en caso cuando corten las líneas y estés uniendo línea línea de llegar a coincidir dos cuadritos de del mismo color a mí me que me coincidió aquí los dejé porque es en la orilla pero si te llega a coincidir acá simplemente de esa línea corta un cuadrito voltea la tira y checa que esté que puedas unirlo sin ningún problema y ya quedó ahora aquí yo tengo marcado con lápiz una circunferencia que me va a servir de molde ya tengo la guata o tela de acolchar delgada y la tela que voy a usar para atrás voy a armar mi sándwich voy a poner como siempre este algunos seguritos para sostener las tres capas de tela en el mismo lugar mientras acolcho voy a hacer un acolchado muy sencillo solamente a la mitad de cada cuadrito tanto en un sentido como en el otro sentido para el frente de la bolsa vamos a ocupar tú vas a poder este tener las el tamaño de las piezas en el blog de alecos y cose puntocom en español y vas a cortar los cuadros tanto uno como el otro y vas a tener la guía para hacer esta línea curva y las vas a poner de este de esta manera también aquí ya tengo hecho el sándwich porque voy a aplicar esta tela a esta con la guata ya entonces voy a aplicar yo y ahorita te enseño cómo queda ya está acolchado como puedes ver hice las líneas verticales y horizontales de la colchita y ya corte la parte que no voy a usar porque el patrón estaba más grande al unir las líneas y ya tengo aquí el patrón que yo te voy a dar que vas a poder este descargar y marque con lápiz todo la orilla de todo el contorno de la pieza una vez que termine de acolchar hice una puntada de hilván un poco más grande en todo el contorno lo cual me va a ayudar a recortar la pieza con las tijeras de esta manera yo después voy a terminar de recortar y voy a poner el 10 en la parte de arriba para continuar vamos a seguir con la parte del frente aquí ya está te acuerdas que te dije que iba a cortar y que iba a aplicar pero con la guata aquí voy a retirar momentáneamente estos alfileres porque te quiero mostrar cómo quedó aquí aquí tengo el sobrante de la tela de una de las dos telas que van a formar nuestro nuestro frente y con las tijeras voy a cortar el sobrante siguiendo el contorno de la tela que doble de la otra tela que hace el contraste y entonces ya lo quito y ya no se va a ver aquí tengo un pedacito de tela hay que tener mucho cuidado con esos pedacitos de tela que se quedan por todas partes porque luego se traslucen ahora voy a volver a poner mis seguritos para mantener las tres telas en su lugar mientras trabajamos el patrón lo vas a poder descargar en mi blog y va a estar así va a estar todas estas piezas aquí te enseño el diagrama de cómo va a lucir la aplicación pero tú en el blog vas a poder tener los moldes de cada pieza más organizados vamos a recortar siempre imprime dos o tres copias para que puedas trabajar con unas y que guardes una tal como como es por si quieres hacer esta bolsa después aquí ya tengo el círculo cortado y voy a te marco aquí una línea de corte y también más a corta esta línea pero no la destruya porque porque la vamos a poner sobre nuestra pieza que ya trabajamos y con lápiz vamos a marcar con lápiz o con pluma para tela marca una línea porque nos va a servir de guía tanto para el bordado como para poner el 10 aquí yo ya tengo aquí está la línea del detalle que voy a poner a un 10 y aquí está la línea del otro tallo que voy a abordar entonces lo que voy a hacer es aplicar el 10 y recortar las piezas que voy a utilizar para el aplicado voy a hacerlo y regreso para mostrarte lo aquí ya tengo sobre la línea marcada ya puse el 10 doblado y lo que voy a hacer ahora es doblarlo para cubrir la costura y con puntada de aplicado voy a cerrar el 10 recuerda meter siempre los nudos dentro del 10 para que no quede y la puntada de aplicado con lo que voy a hacer todo el aplicado va a ser esta una vez que termine voy a recortar aquí esta tira para poder terminar y voy a empezar a poner las piezas conforme el diseño en donde van voy a terminar el aplicado y regreso a mostrarte cómo quedó aquí como puedes ver ya terminé el aplicado y un poco de bordado en las hojas punto atrás y puntadas para resaltar te lo muestro por atrás te acuerdas que ya tiene la guata tiene el sándwich del acolchado y así se ven aquí puedes ver cómo están las puntadas del portado y quedan bastante bien como nota te voy a decir este botón como lo hice vas a cortar un pedacito de tela vas a doblar un poco marca con tus uñas haz un doblez haz otro doblez y sosteniéndolo vas a cortar un medio círculo después con la aguja haces aquí cuatro puntadas de hilván y frunces frunces para que quede así ya lo vas a poner de esta manera y pones la pieza verde para hacer la aplicación ahora el paso que sigue es hacer el acolchado yo estoy viendo en esta tela blanca que es este con pequeño diseño a nuestro color beige pero puedo ver unas líneas hay como unos cuadritos entonces las voy a seguir a hacer los cuadritos y en esta tela más oscura voy a hacer el contorno de las figuras como a un centímetro a ir haciendo así como siempre tengo aquí ya preparada la aguja con hilo tiene un hilito un nudo un poco grueso voy a jalarlo corto la colita y aquí me fijo en donde va hasta la primera línea que voy a hacer meto mi aguja con el hilo por el derecho de la tela cuando llegue el nudo solamente doy un pequeño jaloncito a que entre el nudo en la guata la primera puntada es para atrás y voy a empezar a hacer los pespuntes del acolchado voy a terminar de acolchar esta pieza y te muestro como queda ya terminé el aplicado y también el bordado te voy a decir este como lo hice después de que termine el el aplicado puse aquí unas puntadas en hilo sencillo normal de poliéster gris y puntada de hojal todo alrededor de los pétalos por de ella la este tallo la enervadura de la hoja y la otra también aquí terminé de hacer todo el acolchado te acuerdas que te dije que lo iba a hacer siguiendo el diseño de la tela en cuadritos y abajo nada más haciendo un pespunte siguiendo la forma para que sea diferente la parte de abajo que de la de arriba en la parte de atrás ya hice la bolsa que va a ir a en el interior aquí ya tengo el ojal ya nada más tengo que poner el el botón y puse esta pieza de tela con dos alfileres y te acuerdas que al terminar el el acolchado siempre hago un pespunto alrededor que me ayuda aquí lo puedes ver como me ayuda a señalar la figura de la bolsa en esta ocasión es redonda al poner la tela de la bolsita solamente pase un pespunte a máquina siguiendo el hilván y entonces ya me deja la bien la forma de la bolsa ahorita lo que vamos a hacer con las tijeras es recortar aumentando la costura cuando señalamos la bolsa no estoy aumentando la costura y ahorita el recortar todo alrededor si estoy aumentando un cuarto de pulgada de costura rápidamente lo voy a hacer aquí contigo y ya termine entonces vamos a dejar aquí esta parte la parte de atrás va a estar formada de una bolsa exterior con una apertura así en medio círculo y puse solamente una tela que es igual a la de abajo de la parte de enfrente arriba y puse una tela mezclilla azul claro por dentro volví a marcar como aquí ya tenemos marcado pase el pespunte y entonces voy a terminar de marcar el círculo con la misma bolsa y entonces ya puedo recortar los dos círculos por otra parte ya hice la tira del cierre en esta ocasión estoy ocupando un cierre para chamarra porque es más grande y abre mucho mejor es más fácil trabajar con él cuando estás este pues de un lado para otro y llevando tus cosas muy fácil de abrir muy fácil de cerrar aquí de cada lado puse una tira de tela de la vista y una tira de la tela del interior de la bolsa con un poco de guata al interior la puse primero después las abrí y le pasé un pespunte por aquí a máquina y un pespunte en la orilla esa es para la parte de arriba para la parte de abajo de la base de la bolsa que va a ser el círculo también hice un este la misma tela la misma tela para el interior y aquí sí hice dos pespuntes del acolchado a mano y su hilván a las dos orillas para que me lo sostenga mejor ahora lo que vamos a hacer es que ver que nos haya quedado bien del mismo ancho que no sea una más ancha que la otra y lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir un poco el cierre si te das cuenta de esta tela dejé un pedazo de tela de la base porque al cerrar vamos a coser aquí voy a cortar el sobrante de la de la tela del cierre y al poner estas telas voy a poner a la mitad aquí estas tiritas que van a ser las que me van a sostener la argolla para poner la correa de la bolsa una vez que ya esté así lo voy a poner esta parte voy a pasar la máquina aquí voy a cortar con tijera solamente lo de esta parte el cierre la tirita y esto y voy a doblar dos veces la tela de atrás y voy a cerrar para que me quede bien cerrado por el interior voy a hacer este paso y ahorita regreso bueno ya la bolsita ya está tomando forma aquí te muestro esto lo va a ser la parte de atrás ya la doble y ya hice un pequeño corte aquí a la mitad para señalar el punto medio de igual manera doble la parte del frente y es el corte citó para señalar la punta del medio las tiras del cierre quedaron así ya terminé de cerrar aquí estás viendo aquí nada más brinque el cierre para que no se me reventará la aguja y va a quedar así cuando pongamos debemos de poner esta parte hacia abajo para que la estirita donde vamos a meter la argolla para poner la correa queden hacia arriba ahora lo que vamos a hacer vamos a ir poniendo primero alfileres a todo lo alrededor de la bolsa para poner esta pieza y después vamos a poner un 10 vamos a hilvanar vamos a pasar la máquina y voy a cerrar por el otro lado a máquina también de esta manera me van a quedar ese lado primero y después voy a hacer lo mismo con este lado primero voy a poner alfileres a todo lo alrededor y después voy a pasar a ir ganando poniendo el 10 pasar la máquina cerrar a máquina también voy a hacer este paso y ahorita regreso después de un rato de costura así ha quedado la bolsita ya la terminamos una bolsita circular que ha quedado bastante bien te la muestro recuerda siempre ponerle su tira con el porta llaves para que las llaves no se pierdan con su bolsa interior muy bien terminados con los 10 que cubrimos toda la costura alrededor un cierre de chamarra que va a ser muy fácil abrir y cerrar las la correa recuerda que la pusimos poniendo esta partecita poniendo las argollas y ya después si quieres ponerle una correa de piel o u otro color la puedes cambiar y es el beneficio que tenemos cuando usamos esto nuestra bolsa posterior ha quedado muy bien lista para que aquí guardes tu celular o las cosas que necesites sin necesidad de abrir la bolsa las vas a tener a la mano siempre mil gracias por ver un nuevo tutorial y espero que te animas a hacer esta bolsa si la haces me la muestras recuerda que puedes compartir una foto en la página de facebook y todos los patrones todas las medidas en español en el blog alecoseycose.com pues bienvenida nos seguimos sumando y vamos a seguir haciendo cosas bellas recuerda suscribirte darme pulgar arriba comentar y sobre todo compartir mil gracias nos vemos